Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de TuVeterinario.info Hoy voy a hablaros de un tema del que ya le he dedicado otras veces otros artículos y otros vídeos pero que siempre está de actualidad y es uno de los que traen a los perros con mayor frecuencia a la clínica y se trata del problema de los vómitos en nuestros perros pero antes de nada, como siempre me gusta recordaros que si queréis ser los primeros en recibir este tipo de vídeos informativos no dudéis en suscribiros a nuestro canal y tocar la campanita y también por supuesto podéis seguirnos a través del canal de Instagram Bueno, pues como decía, los vómitos van a ser una de las causas más frecuentes de visita a la clínica por parte de nuestros perros los problemas de piel, los problemas digestivos son los más habituales y entre ellos, pues ya digo que destacan los problemas de los vómitos Podríamos definir el vómito como la expulsión activa del contenido del estómago en donde se produce una contracción fuerte de los músculos abdominales y la relajación del cardias que es ese músculo, esa como válvula que separa el esófago del estómago y ya digo, se abre facilitando la salida, bueno, pues impetuosa del contenido del estómago hacia el exterior y esto nos va a servir para diferenciarlo de otro problema que es bastante similar que es la regurgitación en la que sale el contenido del esófago no del estómago, sino del esófago del perro y esto lo hace de forma pasiva y normalmente cuando hay una regurgitación ese contenido suele salir con una forma como de un salticho o un chorizo con la forma de lo que es el tubo del esófago pero a esto ya digo que dedicaremos otro vídeo y otro artículo Hoy nos vamos a centrar en los vómitos Los vómitos, también tenemos que saber que pueden ser agudos o pueden ser crónicos Un vómito agudo es el que, bueno, pues se produce en cuestión de unas horas, dura pocos días y el vómito crónico es el que se va a alargar en el tiempo Todo esto, ¿por qué nos va a servir? Pues nos va a servir para, bueno, pues poder ir diferenciando diversas causas de estos vómitos ya que pueden ser muy variadas En el caso del vómito agudo, pues puede deberse a alguna incongruencia alimentaria el perro ha tomado algo que le sienta mal, algo a lo que es intolerante algún producto irritante problemas de cuerpos extraños enfermedades infecciosas como puede ser el moquillo como puede ser la parmovirosis problemas de salida del contenido desde el estómago hacia el intestino En otras ocasiones el problema va a ser más crónico y esto puede pasar en gastritis de tipo crónico puede pasar en problemas de enfermedad inflamatoria crónica del perro puede pasar en pancreatitis crónica en enfermedad de alcohólica, en una serie de otras enfermedades y ya digo que el perro pues nos va a ayudar a diferenciarlos El vómito, bueno, pues siempre es un cuadro que tenemos que tenerlo, bueno, pues en mente que puede ser una cosa leve o puede ser una enfermedad bastante, bastante grave que incluso puede poner en riesgo la vida de nuestros perros Cuando se produce un vómito lo primero que tenemos que hacer es pues dejar que nuestro perro no tome ningún alimento sólido y si deberíamos de darle, bueno, pues de beber agua en muy pequeñitas cantidades pero muy repetido durante el día ya que si damos una o dejamos que nuestro perro como hay vómitos y pérdida de líquidos tiene mucha sed, puede beber gran cantidad de agua eso va a dilatar el estómago, va a estimular la fibra nerviosa del estómago y va a facilitar que nuestro perro siga vomitando Entonces ya digo que le demos la cantidad de agua, muy poquita cantidad pero muy repetida ahora con el día Normalmente cuando es un problema banal, en cuestión de un día ya hemos solucionado el problema y después lo que se debe hacer es reintroducir la alimentación las dietas que hay mejor, las formuladas para problemas de este tipo y pues con esta dieta durante uno o dos días se suele solucionar por completo el problema Cuando vemos que el vómito es muy intenso es un vómito que no se controla a lo largo del día o el que se acompaña además con diarrea puede dar lugar a que haya una deshidratación del perro y puede incluso llegar a problemas más importantes Entonces en estos casos, bueno, pues sí es importante contactar con nuestro veterinario para que le comentemos cómo se encuentra nuestro perro y él decida si va a requerir algún tipo de tratamiento Normalmente ya digo, en los vómitos más banales con ese ayuno que hemos comentado de sólidos suele solucionarse cuando es más serio, bueno, pues debemos de estar al tanto porque habría que, bueno, pues tener cuidado con el aporte de líquidos para evitar esa deshidratación Normalmente si el perro no va a aceptar el líquido pues le damos o agua o suero por la boca y lo vomita hay que recurrir a, bueno, pues ponerlo mediante pues mediante un suero, una sueroterapia intravenosa meterlo en vena de forma que no haya forma de que ese líquido se pierda con el vómito Esto normalmente, claro, hay que hacerlo en la clínica y muchas veces el perro va a requerir hospitalización pues durante 24-48 horas hasta que se estabilice ese cuadro Junto con esto hay que tratar ese vómito con los productos adecuados para cortar los vómitos o ayudar a controlar esos vómitos y, muy importante, también tratar la causa que origina ese vómito ¿Por qué? Porque si mi perro tiene vómitos y yo me dedico a darle productos para que no vomite y la causa de ese vómito, por ejemplo, es la presencia de un cuerpo extraño mientras que nos retiremos ese cuerpo extraño no vamos a acabar de controlar el vómito Por lo tanto, hay que controlar ese vómito pero también hay que controlar la causa y en este caso sería la extracción de ese cuerpo extraño ¿Productos para controlar los vómitos? Hay muchos y, bueno, pues tenemos los que se dan de forma preventiva hay un vómito que todos conocemos que podemos prevenir y es el debido a la cinetosis, lo que es el mareo de los viajes Hay muchos perros que al montarlos en el coche y hacer trayectos, aunque sean cortos bueno, pues se marea y llega a vomitar y en estos casos podemos prevenirlos con ciertos medicamentos En otros casos no hay forma de prevenir los vómitos y hay que tratar ese vómito con la medicación adecuada Hay diversos tipos de medicamentos para tratar esos vómitos y cada medicamento va a ser venido bien dependiendo del tipo de causa de ese vómito Hay que tener en cuenta que ciertos medicamentos están contraindicados en unas situaciones y pueden venir muy bien en otras y va a ser nuestro veterinario el que sabiendo cuál es la causa de ese vómito, qué tipo de vómito es nos va a decir qué medicamento es el que nos va a hacer exactamente falta para nuestro perro No debemos de medicar a nuestro perro aunque sea una cosa, un vómito aislado Yo le tengo en mi casa algo para los vómitos se lo voy a dar porque a veces ya digo que puede estar contraindicado y nos puede incluso ocultar algún otro problema o agravar el cuadro que tiene ya nuestro perro Por lo tanto, cuando haya vómitos consultad con vuestro veterinario para que nos oriente cómo podemos tratar a nuestro perro Y ya digo que es muy importante el que tengamos ese ayuno de alimentos sólidos y que se le puedan dar los líquidos, poquita cantidad un repetido a lo largo del día Si el vómito es banal se va a solucionar y si no, va a ser el veterinario el que tenga que tratarlo en la clínica y vuelvo a repetir que a veces se requiere la hospitalización y seguimiento del caso durante 24-48 horas hasta que nuestro perro pueda ir a casa y ya poder seguir el tratamiento allí sin ningún tipo de problema Bueno, pues eso es lo que quería comentaros acerca de este tema De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tubetario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas Bueno, pues espero que el vídeo os haya vuestra utilidad y nos vemos en el siguiente ¡Hasta pronto!